El proyecto CES significa coger, esterilizar y soltar. Este proyecto lo tomamos como iniciativa en el Ayuntamiento de Punta Ambría... ...porque este equipo de gobierno apuesta por los animales... ...y por la protección de los animales... ...y nos ponemos en contacto con la protectora de Punta Ambría, Punta Animal... ...con la que tenemos muy buena relación... ...hay unos vínculos muy fuertes con la protectora... ...hablamos de la problemática con todo lo que tiene relación... ...con los gatos callejeros en Punta Ambría... ...y empezamos a planificar para poner en marcha... ...este proyecto en el municipio. Pues el Ayuntamiento principalmente lo que va a hacer... ...es una aportación económica a la protectora... ...para que pueda llevarse, se pueda poner en marcha... ...lo que es coger, esterilizar y soltar... ...aparte de muchas actividades que van a complementar este proyecto... ...por ejemplo, charlas de sensibilización en los centros educativos... ...concienciar a la ciudadanía con campañas de sensibilización... ...vamos a abrir un fichero para tener un control exhaustivo... ...de las colonias que están controladas... ...y poder ir etiquetando cada uno de esos gatos... ...para que se tenga un control más seguro de las colonias que tenemos... ...el objetivo final es tenerlas controladas... ...básicamente y dotarle a estos animales... ...de la protección que realmente requieren. A través de la concejalía de la cual soy responsable de salud... ...hemos elaborado unos carnets... ...para las voluntarias de los gatos... ...y este carnet lo que nos viene a decir es que solamente y exclusivamente... ...ellas están autorizadas para darle de comer a los gatos. Tenemos ahora mismo ocho voluntarias... ...son las únicas personas que están autorizadas... ...alguien que quiera también involucrarse con este objetivo... ...pues tiene que venir al Ayuntamiento de Punta Ambría... ...concretamente preguntar por la concejala de salud... ...y ya veremos de qué manera le podemos facilitar ese carnet. A ver, este proyecto es coger, esterilizar y soltar... ...con lo cual esa gata ya dejará de procrear... ...no habrá más gatitos... ...y poco a poco iremos controlando todas las colonias de Punta Ambría... ...pero será poco a poco... ...pido a la gente, a los ciudadanos que sean flexibles... ...que cuando haya alguna gata paría... ...que por favor aguante los 20 días... ...y retiremos la gata para esterilizarla... ...y después retiremos las crías... ...para poderlas entregar en adopción. A ver, yo estoy involucrada en esto... ...porque veo que los gatos están muy desprotegidos... ...no, que alguien se dedica a hacerle mal... ...y como ya hay mucha gente a hacerle daño... ...yo intento hacer un bien... ...y yo sé que hay mucha gente... ...que están dispuestas a hacer el bien por estos animales... ...lo que pasa que callan... ...y eso lo escuchamos a los que les molestan... ...no, pero yo creo que con este método... ...todo el mundo va a salir mejor parado". El proyecto, bueno, que surge por la necesidad... ...por las colonias que, como se ha comentado antes... ...que no están en controlada... ...aquí en la población de Punto Hombría... ...y es una necesidad que surge... ...a raíz de toda la convivencia de vecinos... ...de, en fin, ayuntamientos... ...de los mismos voluntarios que ya estaban actuando... ...antes de ninguna otra participación... ...sabes, pues es para darle cobertura un poco... ...a la situación que hay... ...y desde la Proyectora es una iniciativa... ...que apoyamos 100%. Bueno, el principal papel que tiene la Proyectora... ...en este momento... ...es un poco de difundir las adopciones... ...de esos gastos que salen por esta técnica... ...en la que se recoge, se gasta y se vuelve a sortar... ...pues la iniciativa sería en un principio... ...de buscarle adopción... ...para que, hombre, no pudieran estar en la calle... ...esos animales tirados... ...bueno, la Proyectora está muy, muy contenta... ...con el trabajo que se está haciendo... ...la colaboración que tiene el Ayuntamiento con nosotros... ...los medios que ha puesto... ...para que hoy día se pueda hacer ese trabajo... ...y sobre todo darle las gracias... ...a los voluntarios, a esas personas que... ...desinteresadamente lo hacían antes y lo hacen ahora... ...solo que ahora, pues gracias a Dios... ...tienen la cobertura también del Ayuntamiento... ...sí, hombre, claro, sí, la iniciativa es muy buena... ...y de hecho, como comentaba antes la compañera... ...ya está dando su fruto... ...ya de hecho se está controlando las colonias... ...se tienen bien localizadas... ...y hoy día me parece a mí que es un... ...proyecto que es bastante viable".